Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a noticias de MMORPG, noticias más fresquitas. Y hoy, fotográficas que podéis encontrar dentro de la red. ¿Qué noticias tendrás por ahí que tendrá que ver con las fotos, verdad? La verdad es que ninguna. Se me ha venido a la cabeza el fotográfico y vamos a tirar millas con esta palabra. Vamos a empezar hablando de Ilia, el MMORPG de VR, que salió en Kickstarter y que tuvo sus problemitas en la última fase de pruebas. Que esto, muchos igual no lo saben, solo los que jugaron, ¿vale? Pero que esto pasa, ¿eh? Que esto mucha gente piensa, solo pasa en el juego que estoy jugando ya, ¿no, amigos? Pasa en todos. Pasa en todos. Pasa que en lo que no juegas tú, pues no te enteras. Eso va un poco así. Entonces, básicamente lo que promete es un acceso temprano nuevo, o sea, digamos, una nueva prueba, una nueva... Digamos, un nuevo reinicio, ¿vale? Para que la gente pueda saborear el juego en condiciones. También lo que promete es una mesa redonda con los jugadores para poder hacer ese feedback. Porque cuando salió mal la jugada, se sentaron con los jugadores, bueno, se sentaron virtualmente, ¿no? Y dijeron, oye, sabemos que nos hemos equivocado en varias cosas y tal, vamos a manteneros muy informados a partir de ahora de lo que estamos haciendo porque sois patrocinadores del juego. Es decir, todos vosotros habéis pagado anticipadamente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es esto, ¿no? Que están intentando hacer que el juego sea viable con los errores, mejorando los errores que han tenido previamente. Las revelaciones, las promesas, básicamente es interacción basada en interdependencia entre profesiones, planes para grandes árboles de habilidades en el sistema Free Force del juego, confirmación de que el cadáver puede correr al morir, detalles sobre... Hay cosas que hacen... Minucias, minucias. Bueno, para esa chorrada, a nadie se le ocurrió que el cadáver, o sea, que ir a buscar el cadáver, pues, que había que correr y dijo, hostia, pues igual es un error. Detalles sobre el sistema de magia y su lanzamiento, planes para un sistema híbrido de colas de mazmorras, bueno, en fin, un montón de mejoras y de pulir de un juego que está en acceso anticipado. Y ya dicen y advierten que el acceso anticipado no es una manera de ellos llenarse los bolsillos y no llegar a sacar el juego. Ellos dicen que el juego va a salir, ¿vale? Que es una manera de rentabilizar el proceso de realización del juego. Y de tenerte ahí en modo beta para ir... Exactamente. Ellos te lo dicen. Ellos te dicen que es una relación para construir entre todos el videojuego. Bueno, es una bonita forma de expresarlo. Se podría expresar de otras formas no tan bonitas. Bueno, pero es verdad que es un juego prometedor para lo que es los juegos de realidad virtual. Es un juego que promete bastantes cosas, con lo cual vamos a estar siguiéndolo, porque en los juegos de realidad virtual, en temas de MMOs, es bastante nuevo y no han salido demasiado maravillosos. Alguno decente, pero... Sí, pero por ser realistas, un MMO indie de realidad virtual o sale así o no sale. Claro. Por ser realistas. Si no, no hay financiación. No, claro que... Y si queréis escuchar más sobre financiación y MMOs, la charla del domingo va principalmente sobre eso. Sí. Por otro lado, ¿os acordáis de Etherspire? No, no os preocupéis. Nosotros tampoco y Mediomundo tampoco. Salvo que tengas años. Ahí quizás sí que te suene. Porque este MMO que se lanzó en febrero de 2022 es un MMO indie que decidió pasar de un desarrollo para un lanzamiento en web browsing, ¿vale? Para navegador, a directamente decir, no, ha puesto todo al móvil y lanzó un juego para móviles que llegó inicialmente a iOS y que ya han prometido que en algún momento llegará a Android, ¿vale? Pues... Bien. Ha salido ya por fin de Early Access, porque hablábamos antes de... Bueno, pues es otro juego que si no, un MMO indie, ya no, sin ser VR, pero sí para un nicho tan concreto como el de móviles, ¿vale? O sale como Early Access o si no, también difícilmente. Por recordar, es un MMO free-to-play para móviles donde se promete poco o nada pay to win. Ahí ya cada uno le pone su línea. Yo creo que es un MMO tirando a clásico, voy a decir clásico, va. No pinta mal, ¿vale? Y si tienes un iOS y tiempo para probarlo, me parece que es un free-to-play molón de al menos curiosearlo y probarlo. Así que... Bueno, a ver, esta noticia lo que consigue es una cosa maravillosa y es que ya nadie nos puede decir que no hablamos de MMORPG de móviles. Con esto ya no podía estar... ¿Es que nunca habláis de MMORPG? Uno de realidad virtual y uno de móviles, ¿eh? Lo que nunca ha pasado. Bueno, si ha pasado alguna vez lo de realidad virtual, móvil, creo que hasta ahora... Sí, también alguno. Pero las dos en una misma semana. Eso es imposible. Va, pues vamos con la siguiente noticia. Un momento, un momento. Ni la siguiente noticia ni la anterior. Lo importante es lo que vamos a contar ahora. Gente, nos podéis apoyar aquí en YouTube. ¿Sabéis cómo? Pues os podéis hacer miembros de YouTube por 0,99 euros al mes y gracias a eso tendréis emojis especiales para comentarios, contenido extra todas las semanas y todo el contenido con acceso anticipado en un solo vídeo en una versión extendida con más de 40 minutos de contenido semanal. Seguimos. Ahora, vamos a hablar de Tarisland. Que sé que muchos estáis ahí preguntando, no se sabe nada de Tarisland, no hay nada de Tarisland. Bueno, lo último que sabíamos de Tarisland es que habían centrado principalmente toda la información en ajustar características y mecánicas del juego, que era importante también del PvP y tal. Y hacía falta un poco de enseñarnos su mundo, ¿no? Más cositas, más zonas nuevas, interesantes. Y nos han dado una vista previa de la zona de Silverlith, que es un reino aéreo conocido por su magnífica arquitectura y cultura diversa. Gran parte de la publicación que han puesto los del juego básicamente es hablar de la historia de la ciudad, detallando sus inicios como una academia de magos que explotó por razones misteriosas hasta que la han rehecho de la mano de una familia igualmente prestigiosa y a través de la mano de un artesano humano. Y todo esto son cosas que averiguaremos según la matemos en el juego. Nos notan muchos detalles. De hecho, yo creo que esta es la ciudad que hemos visto en la primera de las betas, si no me equivoco, por la academia. Sí, y por la entrada y demás. Yo creo que forma parte de esto. Aquí lo que han decidido es contarnos un poco el lore de... El lore, exactamente. Entonces, la publicación destaca varios puntos de interés dentro de Silverlith, como el mercado bullicioso, la estatua famosa y la academia de magia. Y nos explican un poco a qué viene todo esto. Porque mucha gente quiere ver similitudes con ciudades de World of Warcraft. Y han querido hacer hincapié en el trasfondo único suyo que nada tiene que ver con World of Warcraft. Nada. Para separar un poco los dos juegos de una vez. Una vez ya... A ver, ellos aprovecharon un poco de la jugada, pero una vez ya se han aprovechado, pues quieren desmarcarse. Por recordar que Tarisland espera que en noviembre haya una nueva beta cerrada. Por lo que es muy probable que podamos visitar de nuevo esta ciudad y otras más. Así que toca esperar en noviembre. Sí, sí. No pasa nada. Además, seguro que de cara... Sí, sí, sí. Ya lo veo. Lo estoy viendo. No voy a decir nada porque seguro que ocurre lo que tengo en mi cabeza. Pero para que luego no me digáis... No ha pasado. Vale. Una cosa que sí que ha pasado, Drake, y que seguro que veremos en el show de Geoff Keighley en diciembre, es una nueva actualización de Nightingale en cuanto a cosas que vamos a encontrarnos en su mundo. En este survival... Que inicialmente iba a ser un MMO, pero después no. Pero que sí que tiene un componente multijugador. Y esta historia de crear mundos dinámicamente a través de unas cartas que te vas encontrando y los colocas sobre un portal a lo Stargate. ¿Vale? Lo último que han enseñado es uno de los personajes que no sé cómo será la traducción oficial. Lo podemos llamar los gigantes del sol. ¿Vale? Que son unos bichos que lo han enseñado en un short que son enormes. Enormérrimos. ¿Vale? Que, por cierto, cada vez que veo un contenido nuevo de Nightingale tiene mejor pinta visualmente. Es una cosa tan bestia lo que esta gente está construyendo. La verdad es que visualmente es muy importante. Es verdad que es una pena que este juego no acabe siendo el MMO RPG que podría haber sido. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero bueno, ahí veremos cómo evoluciona también. Total, que nos hablan de los reinos desérticos que habrá en el Nightingale, ¿vale? O los portales que nos llevarán estos mundos desérticos donde te encontrarás estos gigantes de sol que son unos gigantes que a priori o a primera vista son pacíficos y curiosos. que les busca recolectar cosas donde tú les podrás dar cosas entiendo que a cambio de algún tipo de beneficio pero si lo que le das no les gusta y habrá que ver si hay maneras de saber lo que le gusta y lo que no si le ofreces tus restos de basura básicamente te aplastarán como a un insecto y más te vale estar preparado para huir o presentar batalla ante estos gigantes enormérrimos. La persona que sale en el vídeo yo creo que no lo cuenta. La verdad es que tiene una pinta brutal efectos de luces, partículas aparte del diseño que me parece muy chulo muy buena pinta Nightingale. Vamos a hablar ahora de Diablo Immortal pensaba que íbamos a hablar de Diablo 4 no, porque Diablo 4 no es un MMO vamos a hablar de Relacimiento Oscuro que llega el 21 de septiembre mi cumple llega para mí lo ha dicho para mí justo hoy cuando estamos publicando este vídeo claro vuelve para vuelve a visitar ubicaciones del universo Diablo con la mansión del Rey Loco y la recién estrenada Mazmorra Catedral de Tristán donde te enfrentarás a El Carnicero que nos suena un poco a los que hemos jugado Diablo 4 Callejón de Sangre que es una nueva actividad de una sola vía basada en equipos en las que los clanes de las sombras pueden demostrar su valía en la guerra de las sombras y enfrentarse a los inmortales para conseguir bonificaciones en el nuevo componente vigilia de las cuchillas del ciclo del conflicto que es que los nombres que ponen son largos de narices trabajad juntos para dominar al equipo contrario el 21 de septiembre de hecho de las 3 de la mañana hasta el 5 de octubre a las 3 de la mañana hora del servidor habrá una versión Callejón de Sangre de 4 contra 4 disponible para todos los jugadores que es para que entre la gente nueva para que la gente nueva pueda testear estas cosas también los jugadores podrán involucrarse de diferentes maneras la vigilia de las cuchillas con el sistema de predicciones y el modo espectador y el evento de rebelión de campeones que estará disponible desde el 21 de septiembre a las 3 de la mañana hasta el 8 de octubre a las 3 de la mañana también hora del servidor además la actualización incluye 3 nuevas gemas el pase de batalla temporada 18 18 ya eh nuevos cométicos en el mercado fantasmal los eventos que regresan como recluta a un amigo y luna hambrienta y muchas cosas más que podéis ver en su descripción oficial de Diablo un momento interesante para poder volver a Diablo Immortal si te apetece claro que esto es una cosa muy graciosa porque mucha gente creerá que Diablo Immortal cerró y a 18 de invóradas y no tiene pinta que vaya menos y no tiene pinta que vaya menos posiblemente mira el otro día vi un vi un unos unos gráficos y parece que a nivel de interés en Twitch había más gente viendo Diablo Immortal en el momento que se hizo la imagen Diablo 4 es curioso es curioso como Diablo 4 ha despertado esta animadversión a la hora de ser visto al menos en Twitch si al menos visto jugado es otra cosa pero si si vale Drake otro que genera también animadversión y también hype aparte es iguales diría yo es Star Citizen vale correcto que en su última actualización yo creo que se les ha ido la flapa vale la cabeza el lo que tienes ahí encima de los hombros vale hasta un punto que no tiene ningún jodido sentido vale porque vas a ir de fase alfa porque imagínate no 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 porque han decidido que van a poner un montón de sus esfuerzos en que tú puedas tener una carrera de almacenero vale voy a decir así en el espacio a través de los hangares similares a viviendas para jugadores algo así como un super super puertos imagínate un super puerto vale en el espacio y están han como o sea yo perdonarme porque me he estado viendo el vídeo vale son 15 minutos en un perfecto inglés donde no enseñan mucho sobre lo que realmente quieren hacer entonces la traducción me ha costado un poquito no he terminado de entender cómo es toda la jugada vale pero básicamente se van a meter monto a carga se van a meter elementos que van a poder mover los objetos que tú quieres cargar y descargar de las naves entonces se supone que habrá personas que sepan optimizar todo ese proceso de la carga y descarga una movida que se han inventado esta gente para un problema que no existía porque la gestión de inventario hasta ahora normalmente vale puede ser más o menos difícil pero hombre no era un problema y yo yo creo que aquí se han montado un problemón que a ver que para la gente que se quiera meter en Star Citizen en modo pues eso los que se han dado la hostia en Starfield vale en cuanto a que aquello no es un simulador espacial esto es esto es lo más simulador espacial donde lo que vas a tener es un puto trabajo en Star Citizen si tú quieres un simulador espacial Star Citizen es tu casa claro porque aquí vas a encontrar todas las cosas rayando la locura buscando el realismo siempre buscando toda la complejidad todos los detalles claro y yo que juego a Starfield y se me hace pesado se me hace pesado tener que maniobrar con la nave gestionar el inventario para mover el inventario a la nave que tengo que dar tres botones y empezar a moverlo que complicado pues imagínate claro imagínate aquí hangares persistentes una forma de alojamiento rudimentario para jugadores donde los jugadores podrán colocar objetos barcos y vehículos personalizarlos mejorar sus tamaños para estacionar naves más grandes invitar a otros a pasar el rato no sé en serio han hecho si no he entendido mal lo que han hecho es coger a varias personas o se han juntado distintas personas de distintos equipos en Norteamérica les han llamado el equipo NAPU algo así que tiene que ver con Norteamérica no sé qué y toda esa gente está ahora mismo pensando en cómo va a ser tu tu futuro tu futura labor como como bueno como maniobrador de si quieres una que básicamente una pita realista en un videojuego ¿no? a nivel pues posiblemente no haya un juego mejor que Star Citizen ¿no? puede ser que Star Citizen allá cuando salga 2035 posiblemente genere empleo a nivel dentro del juego a ver lo que sí tiene pinta de que posiblemente sea el juego más adecuado para vivir una experiencia de realidad virtual realista ¿no? es decir que tú puedas ganar un sueldo por ser experto de carga a ver si ya pagaban para subir personajes para subir personajes del WoW ¿cómo no te van a pagar porque hagas oye me ahorras hora y media de montar mi equipamiento y me optimizas dónde tienen que ir las armas dónde tienen que ir los cascos los trajes espaciales en mi nave y demás claro claro a todo tiene sentido toda la gente que ha invertido dinero en Star Citizen lo que está invertido es en su futuro laboral vamos ahora a hablar de Enxroaded que ofrecerá una demo jugable durante el próximo Steam Next Fest de octubre Enxroaded por si no te he localizado es ese juego de supervivencia multijugador cooperativo que tiene tan buena pinta que me gusta hasta a mí que no me gustan los juegos cooperativos perdón de supervivencia tampoco los juegos cooperativos de supervivencia a mí que no me gustan los MMOs aquí me destapo nada no quiero saber no quiero saber nada es decir que no me gustan los juegos de supervivencia ni los cooperativos ni los que no lo son no me gustan en general ¿vale? entonces ¿qué tiene este juego básicamente? pues supervivencia y exploración combate a RPG batallas contra jefes artes de construcción de bases personalización de personajes pero lo bueno de esto es que puedes transformar el territorio que puedes hacer las casas a nivel de voxels con cuadritos pequeñitos que puedes ir mutando en la casa como te dé la gana ordenarla como quieras que puedes usar para moverte un gancho para anclarte a la superficie es una parabela para planear y también puedes eso ¿no? puedes buscar la manera de hacerlo a través de un agujero en la pared porque puedes transformar cualquier muralla y ir haciendo tus cosas es un juego que tiene que ser muy divertido a nivel de gameplay lo que no sé cómo de exigente sea a nivel de supervivencia entonces habrás que ir viéndolo pero el mejor momento para hacerlo es ahora con la beta esta en el 9 de octubre 9 de octubre Steam Nest Fest tú lo estarás probando seguramente en directo recordar que Drake todas las mañanas repasa la actualidad de los videojuegos en twitch.com barra randomtopic games y bueno y el día que salga esta demo seguro que después de las noticias te marcas ahí un directo del juego ok vamos ahora con Albion Online y con esto cerramos el vídeo de hoy el MMO fetiche donde festejas lo que cumples claro el MMO RPG donde eres todo aquello que talas donde eres el abedul que transportas el abedul que ilumina nuestra puerta quemado sí puede ser que ha anunciado una actualización bueno la fecha de la actualización Wild Blood que llegará el 16 de octubre y que revela el lado más salvaje de Albion con grandes novedades por enumerarlas las armas de cambiaformas la función de rastreo que permite cazar a las criaturas los objetos despertados que pueden ser dotados de características y atributos únicos las islas personales que ahora tienen nuevos gráficos y la agricultura que ha sido renovada hay varios vídeos donde nos hablan de todo esto sobre el rastreo las armas de cambiaformas y obviamente en la web oficial se puede encontrar la actualización con todo el detalle así que os invitamos a si os interesa algo de la expansión nueva de la actualización de contenido de Albion Online que vais a echar un vistacillo porque puede molar es decir que Albion Online es uno de los MMORPGs donde según han ido ganando más visibilidad y dinero han ido invirtiendo de forma más palpable en el proyecto ya no solo a nivel de diseñadores artistas o sea programadores han invertido han invertido porque hay más talento desde que había al principio no mejor no digo mejor pero más talento hay seguro porque veis los primeros diseños veis los primeros estilos y cosas y lo que hay ahora no tiene nada que ver es una locura detrás lo que está muy claro es que hay un equipo de gente que ama este juego la gente que está desarrollándolo es gente que ama Albion Online y hacer Albion Online porque se nota me recuerda a los a los del ¿cómo se llama este? le llamo siempre RuneQuest que es una MMORPG que tiene una versión antigua y una versión nueva que tiene mil años con nosotros que hacen ferias y la gente va totalmente cosplayada pues esta gente es del estilo de amar su juego hasta vamos hasta la esencia más pura y la verdad es que da gusto da gusto ver cómo va creciendo este tipo de proyectos más allá que juguemos o no juguemos y esto es todo gente nos vemos la semana que viene con más noticias de videojuegos de MMORPG tenéis la charla de MMORPG tenéis el podcast entero para patrios para gente de verdad un montón de cosas un montón de cosas claro Drake ha vuelto en los dientos acordaros ir a verle ir a saludarle a echarle un vistacillo a preguntarme allí cosas a decirle no tienes ni idea no tienes ni idea y el de la izquierda tampoco que no sé cómo se llama pero tampoco sí, sí ¿qué dijiste de Zona Liberty? venga un abrazo gente hasta luego chao